Vamos a hablar ahora de la disputa por territorio, y es que, ¿dónde pertenece Piso Firme? En las últimas horas los comunarios se han vuelto a reunir y han explicado, incluso con mapas, de dónde pertenecen precisamente. Ellos aseguran que pertenecen al departamento de Santa Cruz. Este es el departamento de Benio y este es el departamento de Santa Cruz. Entonces, este mapa fue hecho en la ley del 28 de noviembre de 1914. Línea propuesta, línea fijada desde el 17 de noviembre de 1914. Esta línea negra viene aquí. Aquí, mire, está, termina. Y aquí está Bellavista, el barracón Bellavista, el barracón de esos años de la goma. Está dentro de Santa Cruz, de acuerdo a la línea. Y aquí, mire, está Piso Firme, mucho más abajo. Si fuéramos este mapa del Benio, estuviéramos aquí nosotros, Benio, estuviéramos nosotros los pisofirmeños. El gobierno hizo trazar otra línea, mire, una segunda línea que viene desde acá. Esta línea dice, línea propuesta por la Sociedad Geográfica Santa Cruz. Aquí, mire, viene Bellavista, está aquí, sigue siendo de Santa Cruz y Piso Firme, sigue aquí, siendo de Santa Cruz. Ante nuevo acuerdo entre Santa Cruz y el Beni, armaron una nueva comisión y tomaron otra línea. Esta tercera que viene aquí y la denominaron línea propuesta por Leige Moreno.